¡Opa! 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 Jaja, siguen esperando a que mi marido no detenga, que no entiendan que es un inútil. Nunca podrá ir por el niño, nunca lo podrá hacer. Ya levanten y váyanse. ¿Tú te estás haciendo ahí sentado? Admirando los bajos de tu marido. Dios mío. Es tan horrible que hasta... ...y otro cabelo le gana. Déjame dar un plato con ustedes. No, déjame. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué fue? Una milita o dos veces, como siempre. Oigan, la verdad, sí, verdad es que sí, este aquí tramo. Yo odio, lo detesto. Dicen que es loción de Faixé, pero porque soy como mi marido. Vamos a ver. ¿Qué siguen haciendo aquí? Ya se los había repetido. Mi marido es un inútil, que no vive para nada. No nos ha llevado ninguna víctima buena en este año. Veo que no, ahí estamos tomando el pago por un mes que se lo cortó. Ya 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 se lo cortó. Mi chapelo aumentando después. Pero, ¿qué seguiremos en esta? ¿Creen que ustedes, creen que lleguen al portal de Belén? ¿Tú lo crees? No. Sí, lo tolerar. 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 Señor. El paquete está muy rilando. El señor está muy rilando. Está muy rilando. Usted sí lo agrega aquí. Por qué? Yo sigo buscando a Alina Suresta por aquí. Ya, amigos. Seguiremos. Tres. Vamos a seguir viendo por acá. ¿Y tú por qué tan mal? ¿Te dejó la novia? No te rías. Dime la verdad. Estamos entre amigos. Y tú también. Te presento un amigo hasta para acá. Bueno. Seguiremos por allá. ¿Qué vamos por acá de este lado? Señora, vengase para acá. Acá tengo amigos. Me llamo al gato número 2. Bueno. Seguiremos con el colegio. Y yo me acuerdo que ya me ocurrieron todos ustedes. Pero lo siguiente es el infierno. ¿Cuándo quieran? Está abierto. A todos. A todos. Nos vemos después, mi grande. Andrés. Adiós, chiquilla. La pena se mandó mi marido. La pena se mandó mi marido. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias mía, yo también te amo a ti y a toda tu familia Dios, Dios, Dios ¿Me dejas pegarle a la señora de acá? Claro Gracias Todo se pone bien Pero corre hijo, corre Alcáenzala hijo La solución es tan difícil ¿No puedo? Sí, güey ¡Me dejas! ¡Vamos a ver a la señora! ¡Ven a la tía! A ver, no, espera ¿Por qué eres loco? A ver, no, espera No, 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 no ¿Preparamos huevito con chorizo? No, sí ¿Sí? ¿Dónde? ¿Quieres saber en dónde? Sí ¿Te has portado bien? Sí No Sí No, es así Sí ¿Has ayudado a tu mamá? Sí No Bueno, que te calles ¿Y a papá? Sí ¿Y a tus maestros? Sí ¿Estudias? Sí ¿Tienes hijos? ¿Me vas a decir o no? Ya pensé que me cayó por tu culpa Tú eres el responsable de tus actos, hijo Tal vez ¿Me vas a decir, ya? Sí ¿Dónde está? Detrás del telón ¿De cuál telón? Del telón negro Gracias, Dios Nos vemos Adiós Adiós El telón negro ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Uh! ¿Qué pasa? ¡Milaro! ¡Milaro! ¡Gracias! 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 ¡Ay, los pastores! ¡Que le hemos traído un mejor regalo al niño! ¡El mejor regalo de los pastores! Me corté la mirra, el oro, el invierno. Mejor todavía que licencio. Después de una arco batalla en la que perdí mi gorro, y además hice casi todo el trabajo, le hemos traído al niño ¡El rabo del diablo! ¡El rabo del diablo! ¡No, no, solo eso! ¡Viva el palomín! ¡Gracias! ¡Viva el palomín! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.